En el rujo yo viajaba, y a mi lado fui delante de una mujer Ahí está tu gran amor, me declaraba a York de la ciudad que no llevaba a telepres Al compás de Chacacha, de Chacacha del tren Que gustó de viajar cuando se baile el tren Parece que el amor, con su rico bebé Produce más calor, de Chacacha del tren La ciudad de Chacacha del tren Ya, te siga Te dejo Para 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 Hola.